últimamente muchos de ustedes me han estado preguntando qué cosas utilizo para grabar mis vídeos me han comentado que haga un vídeo sobre mi setup pero la verdad es que aún somos un canal bastante pequeño y realmente no tengo un lugar específico para grabar para que se den una idea mis primeros vídeos los grabé con un samsung j3 y una laptop hp de hace como 15 años es por eso que el día de hoy iniciaremos esta sección en el canal haciendo una comparación de dos soportes de cámara y celular bastante económicos bien comenzaremos con un pequeño unboxing de este tripié o trípode modelo 3110 este modelo en específico me costó tan solo 98 pesos mexicanos poco menos de 5 dólares lo vas a poder encontrar un poco más caro un poco más barato pero aproximadamente ese es su precio este tripié te incluye una funda que como puedes ver no es de la mejor calidad y lo más probable es que ni siquiera la utilices y también te incluye un soporte para que puedas colocar tu celular algo que me ha gustado de este producto es su base ajustable multiposición con lo cual vas a poder utilizar tu celular o cámara ya sea en horizontal o vertical ahí mismo cuenta con una burbuja niveladora de alta precisión muy parecida a la que traen las herramientas de los arquitectos albañiles etcétera en la parte inferior cuenta con sus gomas anti deslizantes para que se pueda sostener de mejor manera este tripié se ajusta a cuatro secciones y cuenta con una altura máxima de un metro y una altura mínima de 35 centímetros y por último uno de los datos que debes de tomar en cuenta es que supuestamente el peso de carga máximo es de 360 gramos por lo cual si tú tienes una cámara con lentes o un poco antigua que pesaban un poco más yo no te recomendaría este tripié estéticamente se ve bastante bien muy bonito pero en un momento lo vamos a probar en una situación un poco más real continuamos con la segunda opción que es un soporte de escritorio flexible de metal de la marca andoer en este caso su precio es de 286 pesos mexicanos unos 13 dólares punto 5 aproximadamente de igual manera que el anterior lo he llegado a ver un poco más caro un poco más barato pero yo me decidí por este específicamente por la marca realmente ojalá me pagaran por hacer esta mención pero si nunca has escuchado sobre esta marca te explico es una marca china que se dedica a realizar productos sobre todo que tienen que ver con audio vídeo y fotografía ya sea tripié soportes micrófonos luces flash etcétera lo más interesante es que es un precio muy económico y de una calidad aceptable tampoco vamos a decir que es lo mejor del mundo pero por su precio yo considero que vale la pena dentro del empaque solamente encontraremos tres cosas obviamente el soporte una abrazadera para colocarlo en tu escritorio y un adaptador giratorio de rótula de 360 grados en cuestión de longitud obviamente en línea recta es de 62 centímetros y tal vez lo más importante es que su capacidad de carga es de 3 kilos por lo cual este soporte te puede funcionar perfectamente para cámaras web para micrófono para anillo de luz un soporte para teléfono para tu tableta para una cámara incluso para un proyector el único detalle tal vez es que no cuenta con un adaptador para colocar tu celular solamente trae el anillo obviamente para la cámara y que también obviamente para un adaptador para poner tu celular de todo lo demás se ve bastante bien bien haciendo una comparación un poco más real aquí vas a poder observar los dos productos detenidamente y para que veas su comparación para empezar el primer tripié como te lo mencioné al principio es totalmente de aluminio por lo cual a los pocos días yo le termine rompiendo un pie me duró bastante poco y la verdad no fue con un movimiento digamos bastante brusco fue normal se me cayó y se rompió aún así este tripié me gusta bastante por la forma en que puedes grabar hacia arriba hacia abajo y la verdad es que los materiales que no son digamos las patas son de muy buen material son de plástico pero muy funcionales aquí ya colocando mi celular puedes ver que funciona perfectamente si quieres hacer tomas panorámicas la verdad es un buen producto por su precio son 100 pesos es un poco menos y va bastante bien ahora vamos con el soporte de escritorio como te lo mencioné quizás una de sus desventajas es que no cuenta con un adaptador para colocar tu celular pero yo utilizo más este soporte para mi cámara ya que como saben en este canal realizamos muchos unboxing y con este soporte para escritorio es con el que acomodo la cámara de mejor manera incluso le adaptó el aro de luz para una iluminación y funciona bastante bien he llegado a utilizar ambos y de momento este soporte me gusta un poco más obviamente si es más caro es quizás el doble de su precio del otro tripié pero considero que los materiales son de mejor calidad y funciona mucho mejor ya que este soporte lo vas a poder colocar en la posición que tú prefieras quizás al principio te va a costar un poco de trabajo el acostumbrarte a cómo se mueve este soporte metálico ya que como te lo mencioné al principio digamos los brazos cada parte solamente se mueve 180 grados y lo que lo hace que se mueva a todas las posiciones son los anillos ajustables si lo vas a poder poner en la posición que tú prefieras pero quizás te cueste un poco de trabajo acostumbrarte utilizándolos en exteriores yo no te recomendaría el tripié de aluminio ya que como sabes existe el aire existen mascotas y miles de factores que podrían derribar tu celular o tu cámara que te ha costado tanto obtener con el soporte para escritorio una de las desventajas es que está diseñado para escritorio pero como buen mexicano lo vas a poder colocar en cualquier superficie que esté firme y que sea obviamente confiable en mi opinión ambos productos son bastante buenos pero yo me inclinaría más por el soporte de escritorio tanto por su calidad como su precio ya que considero que le puedes sacar mejor provecho tanto en interiores como en exteriores pero eso ya depende más de tus necesidades y tu presupuesto déjame en los comentarios cuál consideras que sería tu mejor opción y bien hasta aquí te voy a dejar este vídeo espero te sea de mucha utilidad y me dejes en los comentarios si quieres que continuemos con esta sección vamos a tratar de comparar micrófonos cámaras luces etcétera todo lo que tenga que ver con imagen audio y vídeo sobre todo si tú estás en este mundo de youtube o te interesaría ingresar a este grandioso mundo de youtube en muchas ocasiones buscamos cuál es la mejor cámara para iniciar y la verdad es que que son cámaras de muy alto precio aunque también hay cámaras de más bajo costo que la verdad yo considero que sería interesante revisar trataremos de que sean cosas bastante económicas pero de una calidad aceptable y nada como siempre muchas gracias